¿Qué tal y bienvenidos? Hoy es 16 de marzo, yo soy Irene Sánchez. Y yo soy Alejandro Isturiz, estas son las 5 del 51, comenzamos. Y lo hacemos en Miami Beach con un hombre muerto a tiros en el 2365 de Pine Tree Drive. Este incidente se suma a la violencia desatada en la playa en este Spring Break o en el receso de primavera. Hasta el momento se han reportado 164 arrestos y más de 1.500 multas a conductores. Dos oficiales han resultado heridos y muchos se niegan a usar la mascarilla y evitar aglomeraciones. Un pequeño avión que intentaba aterrizar en el aeropuerto North Perry de Pembroke Pines se estrelló contra una camioneta en movimiento. Los dos ocupantes de la aeronave murieron, mientras que una mujer y su pequeño hijo quedaron heridos y los tuvieron que sacar de entre los hierros retorcidos de esa camioneta en la que circulaban. Después fueron transportados al hospital y horas después el pequeño murió. El alcalde de Miami, Francis Suárez, designó al cubano Art Acevedo como jefe de la policía de la ciudad. Acevedo era el jefe de la policía de Houston, un departamento con más de 5.000 empleados en comparación con los 1.400 a los que va a supervisar aquí en Miami. Estuvo en Austin y en la patrulla de carreteras de California. Suárez lo calificó como el mejor jefe de policía de Estados Unidos. Una de las aplicaciones de citas más populares del mundo va a incorporar una función para comprobar antecedentes a su plataforma en Estados Unidos. A fin de año, Tinder permitirá ver la información de los registros públicos de los usuarios antes de las citas al usar su nombre o un número de teléfono. Con esto buscan reducir el riesgo de violencia sexual. Y ahora tenemos una historia con final feliz. Un cachorro pastor alemán de un año que sobrevivió al ser arrojado desde el balcón de un motel en Daytona Beach el año pasado. Ahora está un paso más cerca de encontrar su hogar y felicidad para siempre. Miracle será adoptado por un veterano militar después de que un juez le quitara la custodia a su dueño original. Adrián. Muchas gracias Irene. Y en cuanto al tiempo para este martes, iniciamos el día con ambiente más cálido que ayer. También algo de nubosidad pero sin lluvias. En la tarde soleada con máxima de 82 y brisa moderada sobre todo hacia la costa. La noche mayormente despejada con brisa ligera y temperatura de 75 grados a eso de las 8 de la noche. Ahora sigan con más noticias. Y para más información, ya lo saben, no olviden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por su sintonía y mañana aquí les vemos en Primera Edición. Desde las 5 en punto siempre en Telemundo 51. Chao.